Soy Virginia Jiménez, procuradora del Partido Socialista por la provincia de Burgos en las Cortes de Castilla y León. Ahora Miranda pone en valor sus recursos tecnológicos para incentivar la inversión empresarial en relación con el I+, D+, I y las nuevas tecnologías. El momento es ahora. El lugar es Miranda. Miranda Empresas, ahora. Gracias por ver el video.